¡Suscríbete al canal! Y es llevar la misión y la visión a todos aquellos a través del servicio Y Dios bendiga este ministerio de corazones de esperanza Nuestro amado hermano les va a platicar de esta gran obra La obra de Dios que es extender la mano al menesteroso Aquel que está necesitando un pan ¿Cómo nosotros podemos ser portadores y ayudar a esta gran obra? Bueno, primeramente muchísimas gracias Lorena Por la oportunidad que tenemos de poder llegar a todas estas casas A todas estas personas para comunicarles lo que Dios está haciendo Dios está haciendo cosas grandes El año pasado fue un año difícil, muy difícil Pero hoy Dios está reviviendo en los corazones A través de este programa que estamos haciendo aquí en Miami Gloria a Dios Pero también de muchas maneras, de muchas formas A través de la música, a través de su palabra Y como lo decías, nosotros Mi nombre es Pablo, Pablo Pirela Yo soy venezolano Aunque llevo 33 años aquí en este hermoso país Dios nos movió a mi esposa y a mí En varias organizaciones misioneras Y decidimos en el 2016 ser obedientes Y llevar el mensaje de Jesús a gente necesitada en Venezuela Y escogimos a Venezuela precisamente porque Venezuela está muy cercana a nuestros corazones Pero también por la gran crisis que hay en Venezuela Y la gran necesidad que Venezuela tiene El corazón de los venezolanos hoy por hoy Está más dispuesto que nunca Para recibir el mensaje de amor del Señor Nosotros decimos, tenemos un eslogan Y el eslogan es que mostramos primeramente el amor de Dios Para después hablarles del Dios de amor Es una forma práctica, una forma sencilla Entonces lo hacemos a través de la alimentación Y empezamos con los niños Nos asociamos por la gracia del Señor Y porque él lo quiso Con una organización muy grande Aquí en los Estados Unidos Que se llama Feed My Starving Children Feed My Starving Children Alimenta niños en 102 países Esta organización Desarrolló un producto nutritivo Que se llama Manapack El Manapack contiene todos los nutrientes Que un niño puede tener O necesita tener para su día a día Entonces nosotros lo repartimos en los comedores El día que van a comer Y luego llevamos el producto Ellos se llevan el producto a la casa y lo cocinan Santo Dios Eso nos da la oportunidad de entrenar a los padres En las comunidades Para que puedan ser entrenados Y que puedan ser evangelizados también Nuestra misión no solamente es Llenarles la barriguita Sino también tocarles el corazón Con el mensaje de Jesús Y las buenas nuevas Jesús es la esperanza Y eso es lo que nosotros Estamos empeñados En distribuir En las mentes y los corazones De los venezolanos que están en crisis No tanto que miren alrededor Sino que miren para arriba Y que vean lo que Dios puede hacer A través aún De los tiempos difíciles Y detrás de todo esto Hay un equipo Así es Por los cuales tenemos que orar Así es Porque si no hay corazones dispuestos a servir ¿Cómo va a llegar el pan a tantos niños? Amén, amén Y tenemos un equipo Que lo necesitan Un equipo fuerte Tenemos 283 iglesias Wow Ya en todo el territorio de Venezuela El año pasado repartimos 46 mil Perdón 226 mil Paquetes De este producto Y tocamos Un millón 360 mil Comidas Wow Fue un año de éxito Un año de pandemia Que pensábamos Que no íbamos a lograrlo Enviamos 11 contenedores Desde aquí Desde la ciudad de Miami Gloria a Dios Y estamos contentos Por lo que Dios ha hecho No por nosotros La palabra de Dios dice Que Él pone el querer Como el hacer O sea Dios pone todo Dios hace todo Lo único que necesitamos Es ser obedientes al llamado Si tú tienes un llamado Para servir Si tú tienes un llamado Que tú quieres darle algo al Señor Mira no dudes No dejes que pase otro día Hazlo urgente Urgente Ponte las pilas Como decimos En buen venezolano Así es Ponte las pilas Y sírvele al Señor Porque gozo da Servir a Cristo Y no hay que tener millones ¿Sabías esto? No hay que tener abundancia Desde la escasez Conocemos personajes De la Biblia Que dieron lo único Que tenía Y el Señor multiplicó El Señor es el que hace Grandes maravillas Solamente necesita Tu corazón dispuesto Al servicio del Señor Lo demás Lo hace Él Amén Y lo hemos visto Una vez tras otra Déjame Déjame contarte Una historia pequeñita Una vez Enviamos uno de los contenedores Y estábamos cortos Y guau No sabíamos Cómo íbamos a hacer Cada contenedor Cuesta mucho dinero Llevarlo Y oraciones Sobre todo oración Qué lindo Y bueno Nos contactó Una persona anónima Y nos dio Una ofrenda De 7 mil dólares Gloria a Dios Y nosotros dijimos ¿Qué? Paramos toda la red Y nos pusimos a orar Mira Y fue increíble Cómo cuando hablamos Con la agencia Nos faltaban exactamente 7 mil dólares Para poder pagar Todo lo que necesitábamos pagar En el container Y fue una persona Que no quiso Ni siquiera dar su nombre Guau Es decir Cuando tú le crees a Dios Cuando tú crees en el Señor No solamente Creer que Dios existe Sino creerle a Él Amén Tú estás dispuesto A ir con Él Así es Y nosotros te invitamos Para que vayas a Venezuela Con nosotros Ahorita las fronteras Están cerradas Pero vente Vente con nosotros Ve a la página Corazonesdeesperanza.org Ora por nosotros Conviértete en un partner De oración Amén Y puedes convertirte también En un donante ¿Y dónde podemos encontrar Para dar allí Nuestro aporte? Corazonesdeesperanza.org Corazonesdeesperanza.org Muchísimas gracias Pastor Pastor de todos estos niños Amén Que algún día Crecerán y se acordarán Y tu nombre estará allí Puesto en el libro De los héroes Amén En los héroes del Señor Amén Amén Toda la gloria que sea para él Dios te bendiga Amén Y aquí seguimos con más En Espolit 2021 Revive Dios te bendiga también Amén 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 onsep Amén Gracias por ver el video.